La representante de San Juan La Laguna Zorolá fue electa a la madrugada de este domingo como la nueva Rabina Jau y se tuvo la participación de otras 110 candidatas. El jurado dio a conocer las primeras 13 finalistas y de ellas escogió 5 para dar por último el nombre de la ganadora. La nueva Rabina Jau estudia el cuarto semestre de la carrera de Derecho. Es muy alegre porque la verdad es una oportunidad que se nos da. Quizás que con corona o sin corona podemos hacer tantas cosas, pero llegando a este cargo podemos tocar más puertas para el desarrollo de cada una de nuestras comunidades. Al ser consultada una integrante del jurado calificador con respecto a la edad de 18 años que posee la ganadora, esto indicó. Yo creo que la edad no es tan importante, sino el compromiso que la señorita demuestra en torno a su cultura, la responsabilidad incluso que tiene a temprana edad al momento de hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura maya. La primera finalista es de un municipio que no había participado anteriormente, por lo que emocionada manifestó. Es una alegría para mí llegar a ser primero a finalista. A Coyabá nunca ha participado, yo nunca me imaginé llegar hasta este punto. Yo vine a participar, a representar a mi pueblo, a dar a conocer todas las costumbres, las tradiciones que tiene Coyabá que en muchos lugares no se conoce. Jóvenes que participan como...